Buenas a todos desde el Feudo Blanco, donde recuerden en John Martín, en el Bernabéu, 80.000 personas están preparadas a vivir un auténtico espectáculo de fútbol. Estos dos equipos han jugado mil veces, pero seguro que muchos aún recuerdan el 2-6 de hace pocos años, con tres goles, cómo no, de Cristiano Ronaldo. Sí, y los dos acabaron con 10, tras las expulsiones de Pepe y de Manu del Moral. Hoy les habla Manolo Lama, como casi todos los días, y a mi lado está Paco González, que viene vestidito de blanco. Para ver al Real Madrid, vaya menú tenemos hoy. Aún quedan muchas jornadas por disputarse para dar por perdido nada, pero los números cosechados hasta el momento no se ajustan a ese perfil de candidato a ser campeón, con el que partieron a principio de temporada. Deberán meter el turbo cuanto antes para poder cumplir su objetivo. Este es el equipo titular del Real Madrid. Lo pueden ver en sus pantallas. Paco, vemos que este equipo ha decidido jugar con un 4-4-2, con Rombo. ¿Qué opinión tienes tú de este 4-4-2? Bueno, es una variante del 4-4-2. Se mete uno de los medio centros como un tercer central y otro se la juega en la media punta, Manolo. Ahí pueden ver en la pantalla el equipo titular del Sevilla. Paco, qué importante es en el fútbol actual manejar el centro del campo. El míster ha optado por un 4-5-1 con dos pivotes, un delantero y un media punta para hacerse con el control de la zona ancha. Estamos en el estadio Bernabéu, que no solo ha visto jugar al Madrid a los grandes de Europa, sino que también ha visto mucho fútbol de selecciones. ¿Quién puede olvidar la final del Mundial 82? Italia 3, Alemania 1 y el presidente de la República Italiana pegando saltos en el palco. No ha sabido trenzar la jugada de ataque. Hay que trabajar más esa conexión de pase. Casemiro. Pinchisco. Messier Benzema. El pase no le sale como esperaba. Sufriendo ahora presión. Rodelli. Ay, el bicho, el bicho tiene gol. Marca uno y tiene dos. Marca dos y quiere tres. Marca tres y quiere cuatro. Solo piensa en marcar, marcar, marcar y marcar. Bueno, Manolo, es que el bicho, como tú le llamas. Nolito, atento al pase. Peligro, peligro. Ojito que se puede poner por delante. Saque de puerta. No. Ententa mantener el balón en su poder. Madre Isco Cuidado que el Madrid puede crear peligro La rapidez de reflejo que nos acaba de mostrar Este portero es extraordinaria Se ha movido con una rapidez felina Que ha sorprendido al atacante Isco Peligro, peligro, la tiene el bicho Parecía que entraba, pero lo ha evitado Qué plazo de parada El bananero Kroon Saca verde la esquina Quiere el gol y dispara Se va, aunque ha tocado el travesaño Zidane había visto ese balón dentro Pero finalmente no Cristiano Ronaldo se interna Disco de Leitano con un chicharro Con reflejo Como ha evitado el gol Saca de esquina para los madridistas Saque de esquina ejecutado por Kroon Parán Kroos Madre Llega el balón Pero no puede controlarlo El pase es interceptado El bicho tiene el balón La samba La samba Marcelo Ahí está como Mazinger metiendo los puños Pase largo para cambiar el juego Disco Benzema Está en disposición de disparo Que pase Disco de Leitano con un chicharro Gol, 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 gol Ha estado muy hábil para batir al portero Mantuvo la sangre fría Esperó el último segundo Y en vez de meter un zapombazo La colocó Zidane verá las cosas de otra manera Tras desfogarse con este gol Y por delante siempre le hace a uno estar más tranquilo Tras ese gol del Madrid Que está por delante Se renula el partido Pizarro Crondelli Nolito El Sevilla intenta crear peligro La portería rival No intenta No está nada contento con ese tiro La defensa le aprieta Ahora intenta aguantar el esfénico Modric Y protege bien el balón Lleve El Solskja Atención que el pase es robado Juega con criterio a la banda Sarabia Casemiro Madre Carvajal Cuidado que el Madrid se aproxima al área Despeja ese centro que podría generar peligro El árbitro señala la conclusión de la primera mitad Con 1 a 0 La gente vuelve a sentarse para ver lo que nos depara la segunda parte En el Santiago Bernabéu Toni Kroos Atención que su posición empieza a ser peligrosa Escudero Escudero Nolito Ensonsi Mercado Tiene acciones de pase Juega la pelota a lo ancho El esférico a la zona de gol Despeja del centro Modric Modric Isco Ahí está creando peligro Escudero Nolito Vaya jugada Podría ser peligrosa Carvajal Kroos Madre Benzema Dani Carvajal No ha sabido trenzar la jugada de ataque Hay que trabajar más esa conexión de pase Marcelo Disco Cuidado que el Madrid puede crear peligro Pasecito por aquí Pasecito por allá Da gusto El meta estaba bien colocado Y el cabezazo Bueno en sus manos Sí Manolo Con qué facilidad Toca por arriba Disco Messier Benzema Golpea la pelota Madre Peligro Peligro La pierden Y tienen que volver a buscarla Pasa de cabeza un compañero Casemiro Creo que el delantero No le ha pegado bien al balón Le ha dado un poquito mordida Cristiano Ronaldo se interna La falta es clara y será tiro libre Yendo abajo en el marcador No puede seguir como está A ver si el cambio anima un poquito al equipo Bueno querido Una solución tenía que buscar A ver si la entrada de este jugador le sirve para algo Chapo Antonio Eso sí que era noticia Como bien lo vio Se estrella en el larguero Madrid filtra el balón entre líneas Benzema las clavas de ahí El tiro queda en nada tras el desvío Ronaldo cruza la pelota buscando delantero Con atención que chuta Puede venir el gol de Madrid No ha enganchado bien el disparo Y se le va muy lejos La maniobra ha sido espectacular Pero con esos disparos O conectas en el momento preciso O salen despropósitos así Atención que el pase es robado Paco el público local está que se sale con su equipo Y puede ser una oportunidad importantísima para ello Yo te digo Manolo Aquí nadie hay Menuda oportunidad Gol, 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 gol 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 Eso es llegar y besar el santo Acaba de salir al campo y ha metido un gol Si tuviera siempre tanta efectividad Sería el máximo volador de la historia Aquí se impone la lógica Y sin que sirva de preferente Es el equipo más potente Y es normal que termine marcando Y además Manolo es que ha tirado mucho más a puerta Antes o después tenía que llegar el gol La bola vuelve a rodar Y la ventaja ya es importante Dos goles a cero Esto se acaba Tres minutos le quedan al partido Y se va a cumplir el tiempo Ha encontrado un hueco a la espalda de la zaga Cristiano El bicho Ronaldo Gol, 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 gol Que bien ha controlado la altura del balón Hasta el fondo de la red Es evidente que hace rato que solo hay un equipo en este partido Se nos ha helado la sangre a todos un poquito cuando van el palo Yo ya estaba a punto de cantar el gol Y por un segundo pensado que no entraba Atentos que nos ponen el gol desde otro ángulo El entrenador no oculta su satisfacción en el banquillo El partido le está saliendo a pedir de boca Veo más probable que aumente en su renta A que la disminuya La diferencia entre los dos equipos es Abismar 60 segundos para que se cumpla el tiempo Se queman por tanto los últimos cartuchos Puede haber peligro en esa jugada Saca el esférico de ahí sin contemplaciones Pues ya podemos irnos Paquito El árbitro acaba de dar por concluido el encuentro Venga Paco, vamos con la pregunta del millón Esto se ha acabado ¿Qué te ha parecido el partido? El equipo ganador no ha podido llevar más ventaja en todo momento Manolo, han arrollado al rival Mira Paco, hay jugadores que hay que hablar de ellos Sí o sí cuando juegan bien y cuando juegan mal Uno de ellos es el bicho Cristiano Ronaldo Ha estado ganado de marcar dos goles Porque uno se lo ha sacado la madera Ha sido importante para la victoria del equipo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!